La conocí en el party, ella con su amiga fumando mari Bailando bien sexy baby, ponte pa' mi Que yo soy yo el king, bailando en lo oscuro de la disco Perreaba, hasta abajo le daba, super coqueta lo meneaba y no paraba Le jalaba el pelo, la llevaba hasta el suelo Era una noche de entierro, con orden de cateo Dándole duro al bellaqueo, esa gata está sola y no tiene feo Se descontrola, porque anda sola Conmigo hace cosas prohibidas, que a esta leona le fascina Adentro del party, en cada esquina Le jalaba el pelo, la llevaba hasta el suelo Era una noche de entierro, con orden de cateo Dándole duro al bellaqueo Se trata, está sola y no tiene feo Se descontrola, porque anda sola Conmigo hace cosas prohibidas, que a esta leona le fascina Adentro del party, en cada esquina La conocí en el party Ella con su amiga fumando mari Bailando bien sexy baby, ponte pa' mi Su movimiento, su movimiento me tiene envuelto Adentro del party, en cada esquina Adentro del party, en cada esquina Le jalaba el pelo, la llevaba hasta el suelo Era una noche de entierro, con orden de cateo Dándole duro al bellaqueo, esa gata está sola y no tiene feo Se descontrola, porque anda sola Conmigo hace cosas prohibidas, que a esta leona le fascina La conocí en el party Ella con su amiga fumando mari Bailando bien sexy baby, ponte pa' mi Que yo soy yo el king Bailando en lo oscuro de la disco Perreaba, hasta abajo le daba Super coqueta lo meneaba y no paraba Benji Flow, ABM Fama, poder y flow Party Party Party